Hola amigos, bienvenido a nuestro análisis del tráiler de Bloodflowers. ¿Cuál es el motivo del enfado de Dylan hacia Varane? ¿Qué está haciendo Hassan otra vez? Zebair volvió a desaparecer. ¿Por qué Varane no puede dejar de lado la cuestión de Zebair? Todos los detalles están en nuestro vídeo, no olvides verlo hasta el final y suscribirte. Esperamos mil me gusta para Dilbar. Dylan pone el arma en su mano en la frente de Zebair. Sin embargo, Zebair es muy consciente de que no puede utilizar el arma. Mientras Zebair mira a Dylan a los ojos, Dylan cierra los ojos. No quiere ver qué pasará cuando dispare el arma. Mientras tanto, Varane lo alcanza detrás. Y sigue superando a Zebair. Cuando el conflicto crece, el peligro también empieza a crecer. Era necesario salvar las vidas de Varane y Dylan. Mientras tanto, Akif dispara su arma y dispara a Zebair. Zebair cae por el acantilado. Sin embargo, no pueden verlo donde cayó. Enviar inmediatamente buzos, ambulancia y equipo de búsqueda y rescate a mi ubicación activa. Gould cree que nos hemos librado del problema de Zebair. Sin embargo, Varane no está de acuerdo. Dice que es demasiado pronto para abandonar este asunto. No es del todo injusto. Después de todo, Zebair pertenece a una tribu difícil y no se sabe qué harán. Es posible que culpen a Varane y su familia por el incidente. Hassan dice alegremente, tendremos más trabajo que hacer contigo. ¿Es el poeta con quien está hablando aquí o alguien más? Dylan rompe a llorar después de regresar a casa. Él estaba sorprendido. Su miedo muestra lo que está experimentando. Está muy enojado con Varane. ¿Cómo puedes hacerme esto? ¿Cómo pudiste dejarme irte? Kudret dice, el fuego al que saltaste quemaría nuestros corazones para toda la vida. Dylan dice que tenía mucho miedo de que te pasara algo y la abraza. Haremos un nuevo comienzo. Tú, yo y nuestro hijo. Nosotros, padre e hijo, siempre hablaremos de ti. ¿Qué madre tan devota, bondadosa y valiente eres? Nunca dejes mi mano, Varane. No lo dejaré ir. Vamos a cansarte un poco, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? Les dije que íbamos a empezar de nuevo, ya es hora. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.